sean todos bienvenidos hermanos y hermanas una vez más nos reunimos con regocijo para participar de la celebración eucarística en este miércoles de la tercera semana de adviento la semana de la alegría y próximos a la gran celebración de la natividad del señor con el corazón abierto dispongamos nos a participar dignamente de esta celebración que ofrecemos en acción de gracias por el cumpleaños de julio césar berroa por todas las intenciones que nos expresan a través de nuestras redes sociales por la salud de la familia reyes montilla ángela vallenilla aníbal garcía ailín andújar antonio manuel guzmán bolívar sosa lázaro carmen rosario castillo digna vallenilla diana contreras germania castillo félix mejía francisco carrión juan de la cruz reyes santa valdés emelinda quino néstor fuerre juan barquita díaz reymundo pirón socorro catalán víctor rosario y wendy domínguez por el eterno descanso de cristian curi en su quinto día gerardo fallas en su primer mes y maría félix en su sexto año nos ponemos de pie y cantando con mucha alegría recibamos a quien presidirá esta celebración el reverendo padre darío bencosme el señor el señor él viene con la paz el señor sé que está nos trae la verdad brotará un renuevo de la raíz de jesé y la gloria del señor llenará toda la tierra toda carne verá la salvación de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo señor jesucristo que llega a salvarnos esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu les invito a hacer un acto de humildad a reconocer delante de dios que somos pecadores y a implorar su misericordia juntos digamos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento que he pecado mucho de pensamiento obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor Señor ten piedad ten piedad ten piedad Oremos O Dios de eterna grandeza ya que la virgen inmaculada por el anuncio del ángel acogió tu verbo inefable y transformada en templo de tu divinidad se llenó con la luz del Espíritu Santo concédenos que a ejemplo suyo aceptemos humildemente tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén les invito a tomar asiento y escuchar con atención la proclamación de la palabra lectura del libro de Isaías en aquellos días el Señor habló a Acas pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo respondió Acas no la pido no quiero tentar al Señor entonces dijo Dios escucha casa de David no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios pues el Señor por su cuenta os dará una señal mirad la virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros palabra de Dios te alabamos Señor va a entrar el Señor él es el rey de la gloria va a entrar el Señor él es el rey de la gloria del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes él la fundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos va a entrar el Señor él es el rey de la gloria quien puede subir al monte del Señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos va a entrar el Señor él es el rey de la gloria este recibirá la bendición del Señor le hará justicia el Dios de salvación este es el grupo que busca al Señor que viene a tu presencia Dios de Jacob va a entrar el Señor él es el rey de la gloria nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del Santo Evangelio según San Lucas gloria a ti Señor a los seis meses el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David la virgen se llamaba María el ángel entrando en su presencia dijo alégrate llena de gracia el Señor está contigo ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba que saludo era aquel el ángel le dijo no temas María porque has encontrado gracia ante Dios concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús será grande se llamará hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin y María dijo al ángel cómo será eso pues no conozco a varón el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible María contestó aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel la dejó palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús pues venga siento y meditemos en el contenido de estos textos nos estamos acercando ya al gran acontecimiento del nacimiento de Jesús y los textos obviamente están preparados están orientados están diseñados para llevarnos a reflexionar sobre todo este misterio en la primera lectura del profeta Isaías un mensaje en un momento en que el rey y todo el ambiente estaba renuente a entrar en el respeto a Dios en la obediencia a Dios y el profeta habla en nombre de Dios para el rey Acas que era un necio realmente como sabemos cuando uno lee la historia de este rey era bastante necio y dice pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo y respondió Acas no la pido no quiero tentar al Señor al Señor no tentarás al Señor tu Dios recordarán el mandamiento entonces dijo Dios escucha casa de David no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios pues el Señor por su cuenta os dará una señal mirad la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel que significa Dios con nosotros la Virgen está encinta el misterio de la Virgen encinta hoy en este tiempo en las últimas décadas para ser un poquito más preciso tal vez en otros momentos de la historia hubo personas que cuestionaron la manera del nacimiento de Cristo como nació hoy dentro de la Iglesia Católica se cuestiona mucho es un segmento un grupo dentro de la Iglesia Católica que prefiere pensar que todo se dio de manera natural pero eso no es lo que anuncia el profeta está hablando de una Virgen que está encinta mirad la Virgen está encinta y con eso quiere significar que no tuvo relaciones sexuales no estuvo con ningún hombre como lo habíamos visto en el texto del Evangelio y está encinta mirad la Virgen está encinta y da a luz un hijo significando de esta manera que todo lo que aconteció lo que iba a acontecer como lo anuncia el profeta lo que luego acontece en la persona de María fue todo un evento sobrenatural un evento sobrenatural ella misma en el texto del Evangelio como lo escuchamos pide una explicación al ángel a Gabriel de cómo va a ser esto yo no conozco varón entendiendo el significado de conocer en el sentido bíblico que en la Biblia conocer significa haber experimentado haber estado haber participado como será esto pues no conozco varón y entonces el ángel se dedica a explicarle dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios es el hijo de Dios el ángel está diciendo las promisas que se hicieron a través de los profetas particularmente esta de un salvador se va a cumplir en ti se va a cumplir a través de ti que es que el Emmanuel el Dios con nosotros el que tiene que venir al mundo va a nacer de tu vientre por eso será llamado hijo de Dios Dios que se encarna todos estos misterios que también en algún momento fueron oscuros con el tiempo y por la acción del Espíritu Santo fueron explicados paulatinamente fueron explicados y hoy tenemos una comprensión mucho más acabada de todo esto y puede resultar un poco extraño que a pesar de todos estos textos que son muy específicos y que hablan de acontecimientos verdaderamente sobrenaturales cosas que las vemos en el día a día los que hemos estado más envueltos en la vida espiritual y en lo que son las acciones de Dios uno sabe que para Dios nada hay imposible así se lo dice el ángel a la virgen para Dios no hay nada imposible y ayer nosotros leíamos el relato de el nacimiento de Sansón el anuncio que se le hace que le hace un ángel a la madre de Sansón de aquí ya daría a luz un hijo a una mujer estéril también aludí a a Samuel a Ana a su hijo Samuel Ana era estéril también y Dios le da un hijo porque para Dios nada es imposible y de manera sobresaliente está la experiencia de Zacarías e Isabel Isabel también era estéril y Dios le concede un hijo ya en avanzada edad porque para Dios no hay nada imposible pero si nos vamos más allá en la historia al principio recordemos que Abraham y su esposa Sara tenían el mismo problema y Dios elige a una pareja que tiene un problema serio Sara era estéril Sara era estéril y Dios a la edad de 90 años como lo relata la palabra le concede ser madre algo que va mucho más allá de la razón porque para Dios nada es imposible si nos tornamos racionalistas y comenzamos a buscar explicaciones y a querer justificar por qué esto por qué lo otro como ayer por ejemplo perdón antes de ayer yo veía estaba mirando un video de un ateo que lo lo estaban interrogando qué tú harías si si Cristo se te aparece resucitado y él decía pensaría que es una alucinación porque para mí Dios no existe si hay una persona que se enterquece que se empecina que se obstina en mantener un criterio y no importa que aparezcan todas las pruebas que desmonten ese criterio decidió creer eso y se mantiene firme en eso hasta la muerte por un asunto de orgullo y aquí no se trata de orgullo sino de abrir el corazón para creer lo que se nos está revelando lo que está ahí y que por las manifestaciones por la manera en como Dios lo hace no requieren de mucho esfuerzo de nuestra parte de muchos elementos para que podamos creer están ahí son tangibles están ahí y se trata de eso de de verlos de ver todo eso sacar conclusiones sensatas y seguir hacia adelante María dio a luz y mantuvo su virginidad la Virgen está encinta mira la Virgen está encinta todos estos acontecimientos que estamos celebrando celebrando en este tiempo que fueron anunciados durante siglos por siglos y uno se pregunta ¿por qué tanto tiempo? miles de años en realidad más de dos mil años ¿por qué tanto tiempo para que se realizara esto? porque es algo tan serio tan grande tan profundo que requería de mucho tiempo las cosas que son serias que son sólidas que son pesadas en la vida requieren realmente de tiempo de mucho tiempo Dios se tomó su tiempo para prepararlo todo a su estilo o sea bien perfecto impecable se preparó y claro espera de nuestra parte una respuesta y en este tiempo yo sé yo sé que lo que me están escuchando son personas de fe ustedes son personas de fe y por lo tanto estos razonamientos que estoy realizando probablemente sobran para ti pero es probable que alguien esté a tu lado con dudas con dificultades para creer y que necesite escuchar esto para que le quede delatada su terquedad su necedad la verdad es que todo esto es sobrenatural todo esto es maravilloso ha sido algo glorioso lo acontecido sobre todo en la persona de María no temas María porque has encontrado gracia ante Dios concebirás en tu vientre darás a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús será grande y se llamará hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin no seamos necios abramos el corazón para que Dios realice en nosotros lo que tenga que realizar amén te invito a ponerte de pie y a orar con toda la iglesia con las oraciones que ella misma nos provee para este día por la iglesia para que pueda anunciar a Cristo con las palabras y con las obras roguemos al Señor te rogamos óyenos por los enfermos y por todos los necesitados para que encuentren en su vida a hermanos que ejemplo de Cristo les tiendan la mano y les ayuden roguemos al Señor te rogamos óyenos por los gobernantes para que busquen siempre la paz la misericordia y la justicia roguemos al Señor te rogamos óyenos por nosotros para que por la fuerza de esta Eucaristía seamos anunciadores y testigos de la buena noticia roguemos al Señor te rogamos óyenos todo esto te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Amén Padre Padre vino en el altar serán serán ahora cuerpo y sangre del Señor convertidos en dulce manjar Padre acepta con amor mi tierno corazón corazón lo hago por Jesús lo hago por amor en tus manos pongo mi ser mi gran debilidad en ti confiaré cuando haya tempestad oren oren hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta Señor este sacrificio único para que al participar en este misterio recibamos los dones que la fe nos hace esperar por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos y te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno virginal de la Virgen de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María en ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva así donde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria gozana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor Señor mío y Dios mío creo en ti y te adoro bendito y alabanza eres gloria y alabanza a ti del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío bendito y alabado eres Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente Cristian Curi Gerardo Fallas María Félix y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a orar diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu les invito a comunicar el don de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo mis hermanos y hermanas este es este es Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar en la cena del Señor Señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos acompañen hasta la vida eterna amén me amas tanto que te das para mí seas pequeño para habitar en mí tú en mí yo en ti 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra bastará para sanarme gracias Señor gracias por tu amor gracias gracias por María gracias por lo que ella es para nosotros por este tiempo glorioso especial en que meditamos en todos estos misterios que nos admiran estos misterios que nos llenan que nos ponen gozosos porque se trata de nuestra salvación gracias por amarnos tanto bendito y alabado sea por siempre adoración y gloria alabanza y honra a ti Dios mío santo eres gracias Señor el ángel dijo a María concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús oremos protege Señor con tu poder divino a los que alimentas con los dones del cielo para que al participar en tus misterios les concedas gozar de la paz verdadera por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre amén vamos a escuchar unos avisos este próximo domingo 24 de diciembre tendremos nuestra eucaristía a las 11 de la mañana la que corresponde al domingo de adviento y a las 7 de la noche tendremos la misa vespertina de la vigilia de la natividad del Señor y la bendición del Belén navideño luego el 25 de diciembre la misa será a las 11 de la mañana con la fiesta de la natividad del Señor Cristo nombre glorioso precioso salvador bello Señor Emmanuel Dios con nosotros palabra viva amén amarga de la